¿Qué es el partido de Vélez? El miércoles va a ser un partido difícil. Pensaremos ahora con más tranquilidad en Vélez que es lo que mejor vamos y esperemos que el miércoles se nos den todas las posibilidades para poder seguir en la Copa. Pensaremos mejor en Vélez y haremos lo mejor posible dentro de la cancha. Nos vamos a repercutir el ánimo teniendo en cuenta que juegan contra Vélez y debe ser difícil levantarlo. Sí, pero hemos dado muestra como equipo de levantarnos y seguramente lo haremos. Ojalá pase que pasemos. Es una buena oportunidad nuevamente, nosotros vamos a jugar un partido importante. ¿Es mucho un 2 a 0? En estos partidos me parece que sí, de 180 minutos. No, no, no es mucho ni poco. Hay que jugar el partido como si iríamos 0 a 0.